El Consejo de Transporte Público levantó la restricción de circulación de las unidades del Servicio Especial de Transporte de Turismo. La decisión de la autoridad se dio tras la reactivación paulatina de la actividad económica que se está dando en el país, mediante playas y parques nacionales como sucede aquí en la región brunca. La cabeza del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, dijo que era importante y oportuno en consonancia con la mayor reactivación de los sectores productivos y de servicios de turismo y por eso tomaron esta decisión. La propuesta fue aceptada la tarde del martes por la Junta Directiva y se planteó por la parte de la Dirección Ejecutiva del CTP con el fin de que este sector pueda trabajar a plenitud de conformidad al permiso otorgado por el Consejo. Al mismo tiempo, las autoridades hacen un llamado para que este servicio se brinde cumpliendo con todas las medidas y lineamientos mencionados por las autoridades sanitarias de nuestro país. Como parte del acuerdo, en ningún caso, las unidades de turismo podrán limitar la capacidad técnica en cuanto a la cantidad de turistas que cada unidad puede transportar, siendo que el número de asientos autorizados es la capacidad plena. Además, los usuarios de esta modalidad de transporte, turistas, conductores y colaboradores que viajen en la unidad deberán utilizar mascarilla o careta plástica como implemento complementario a los ya establecidos por las autoridades de salud.